Si bien sabemos que el día es el 27 de septiembre, vamos a tener actividades del 25. Y esto es un evento que como siempre se hace en conjunto, Esquel, Trevelin, el Parque. Estamos en la 17ª edición, este año el lema es Turismo y Paz, el aporte del turismo a la paz en todo el planeta. Estamos muy contentos, tenemos actividades que en función de que distintas instituciones se fueron sumando, arranca en el próximo 21 y completa una agenda muy nutrida hasta inclusive el día 6 de octubre. Una de las palabras claves de la fiesta es la integración. Y por eso en estas jornadas académicas se nos ocurrió que la íbamos a dividir en dos instancias. La primera, como siempre, el acto inaugural y una charla que en este momento es central en cuanto a la temática en nuestra región que tiene que ver con las inversiones. En ese caso vamos a hacer un living en el Centro Cultural Melipal y vamos a invitar a representantes del sector público y del sector privado para que nos hablen sobre las novedades. El parque se va a sumar a esta festividad con una mesa técnica específica sobre senderos de invierno. Como todos saben, hemos abierto este año como sendero, en la modalidad de sendero invernal, el circuito al Cerro Alto al Dedal. Estamos próximamente con la intención de sumar. También ya nos queda corto el invierno, va a ser el sendero primaveral, la apertura de cocinero. Y hemos abierto esta semana el circuito que va a Lago Kruger hasta el Portezuelo, denominado el circuito al Portezuelo. Es como una colaboración que hacemos entre todos, entre la Cámara de Comercio, Gastronómicos, Hotelería. Esto nos lleva a la ordenanza 173 barra 22, que es la del menú accesible. Y que nos habla de un menú para todos, no solamente para una persona que ve bien, que escucha bien, sino para distintos tipos de discapacidades. Por ejemplo, mi discapacidad es visual. Entonces a mí me gustaría que en un restaurante o en una casa de comidas pueda acceder a yo elegir mi comida. Que no me la tenga que elegir mi acompañante o leerme mi acompañante. Entonces vamos a eso, que sea un menú accesible para todos. Participé el año pasado y me parece una oportunidad muy buena para vincular el Consejo de Discapacidad con, por lo menos mostrar lo que venimos trabajando transversalmente y los convocamos a que puedan participar. Va a haber una preinscripción para los comercios y trabajadores que quieran participar del taller, pero bienvenida sea la colaboración con el municipio, con la subsecretaría de turismo y con las cámaras que nos acompañan. Cáritas desde su área de Economía Social y Solidaria, Ecosol, más conocida así por sus siglas, tiene un encuentro anual de capacitación, de formación en distintas temáticas. En esta oportunidad, Esquel es la sede de ese encuentro nacional, así que llegarán a Esquel alrededor de 60 personas de varios puntos del país. Y el eje central de esta capacitación, formación, es el turismo social con base comunitaria, como decía Carlos, también pensado como el turismo como un motor de desarrollo local. Así que tendremos dos charlas abiertas, será el viernes 27, sábado 28, en las instalaciones de Gendarmería, durante la mañana, a partir de las 9 de la mañana. Y como una especie de festejo, tendremos la feria de primavera, el viernes 27 por la tarde, como en epicentro, en el local Manos de Mi Pueblo, que como ustedes saben es el local donde están los emprendedores de la economía social, tienen su punto de comercialización permanente. Así que bueno, los esperamos a todos, no solamente a estas actividades, sino a todas las actividades que se desarrollan en la Semana del Turismo.